Es muy curioso eso, que aquí estamos pasando totalmente del haki y nos estamos centrando únicamente en los despertares. Han puesto el umbral de poder aquí arriba y es como que o ya está implícito dentro de que al tener la fruta despertada eres capaz de utilizar tanto el haki de armamento como de observación a niveles altos intrínsecamente o si no, yo tampoco me explico cómo puede ser. Pero es verdad que es que ahora mismo estamos viviendo unos niveles muy altos. Si nos sorprende el nivel de los gigantes, es que los gigantes están a un nivel demasiado alto. Claro. Es que para poder dañar a un miembro del Gorosei, verlos, porque acaban de llegar, acabas de ver a los cinco miembros, bueno, cuatro, porque el otro se ha ido, y vas a por todas y te da igual. Es decir, estás viendo a todos los miembros del Gorosei y en ningún momento tú dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? Me acojono un poco. No, no, van riéndose, vamos a por él, salvan a Luffy y dicen, hola, muy buena, ¿qué tal estás? Se la ha pelado y encima, lo que te digo, porque a mí me sorprende el nivel de decir, estos gigantes, ¿a qué nivel están ahora? O para llegar a luchar contra los del Gorosei y si te fijas en la viñeta en la que parten a Júpiter, ni Dory, ni Brogy, ni se embullen ellos con Haki, ni las armas. Con lo cual están yendo a full base. Si ya activo el Haki o ya tengo una fruta del diablo, que por qué no van a tener los gigantes, frutas del diablo, ¿no? Pues están a un nivel muy fuerte. Yo es que creo que en este último, bueno, en este último capítulo, no, yo iba a decir, en esta última saga creo que las escalas de poder, creo que tenemos que olvidarnos un poco de ellas y decir, mira, que Oda haga lo que tenga que hacer, lo vamos a ir viendo poco a poco y luego ya cuando termine la saga, vemos dónde estamos. Porque es que si no, es como que en este momento, no puede ser, este está muy alto, este de repente está muy bajo, ahora de repente hemos vuelto a subir, de un capítulo a otro me cambia y digo, no puede ser. Y por ejemplo, lo de Zoro también queríamos hablar. Porque es que el otro día hablábamos de por qué Zoro está manteniéndole, si se lo pudiese terminar como quisiera. Y ha llegado aquí el momento en el que se ha puesto serie un segundo, que también me parece curioso que hasta que no ha ido a Sanji, que le dijese, se va a convertir en una carga, no ha dicho tú, 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 que el número cuatro se me está diciendo a mí que yo voy a ser una carga. Me acabo con Luchi, el que le plantó cara en Ennis Lobby a Luffy en un segundo. Sí, sí, en un segundo. Yo ahí creo que le vienen memorias de Sabaody. Zoro fue una carga en el archipiélago Sabaody, en esa parte en la que tenían que huir, porque ahora están huyendo también. Y claro, yo entiendo que a Zoro, cuando escuchas a Sanji en plan de pase una carga, le viene ese momento de que al final no pueden huir porque es justo, le pilla lo de quitar o esta foda y demás. Zoro está ahora a un nivel, cuando quiere... Muy alto. Es que al final, es que aquí hemos visto la referencia antes de Recuerdos de los Gigantes y otra referencia a lo que tú has dicho, que no me había fijado yo, en que claro, le ha dicho una carga por el momento en el que lo desabondi, fue totalmente una carga. Y esa ha sido muy buena. Y es que aquí pregunta, Eric, ¿creen que Zoro no pese fruta y al tener que medirse de igual a igual con un miembro del Gorosei, su nivel de haki se ha comparado por lo menos próximo al que tuvo Roger o Gar? Es verdad que Zoro al final, para ser el mejor espadachín del mundo, que es lo que aspira, tiene que estar a un nivel muy alto. Es verdad que al nivel de Gar o Roger, pues es que contando que Luffy tendría que estar a este nivel, solo tendría que estar un poquito por debajo. Yo lo pondría como al nivel de Rayleigh, más o menos, en su prime. ¿Tendrá un mejor haki o no? Hombre, pues para llevar a Emma, ya hemos visto en Wano, que tienes que tener un haki bestia. Pero estamos hablando de que Zoro, con esto, ha conseguido herir a Kaip, que fue lo que Oden hizo en su momento también. Por lo tanto, y luego ya gana a fin. Mínimo, por encima de Oden está. Eso para empezar. El del Gorosei ha entrado con todo. Yo creo que tenemos un problema, bueno, nosotros no, o sea, en general. El fandom, y es que hay un problema muy grave, y es el hecho de que siempre intentamos comparar la vieja era con la nueva era. Siempre tenemos como esa escala de poder y decir que los nuevos tienen que estar al nivel de los antiguos, tal. Y yo creo que eso es un problema muy grave, porque no podemos compararles. Quiero decir, nunca vamos a ver a un miembro de ahora con un miembro de antes juntos luchando. No sabemos hasta qué punto las cosas están iguales o no, o cambia. Porque no es lo mismo Roger en su prime entonces, que Roger en su prime ahora mismo, si estuviese en esta era. Yo creo que es como cuando empiezas a recordar juegos antiguos y la nostalgia te hace verlo de otra manera. Yo creo que esto es igual. ¿Sabes qué es lo que pasa después de comparar? Que luego nos viene el recuerdo de la película de Monster, donde esperamos un río espectacular y tenemos otra cosa. Es que yo creo que es el problema de todo esto, que nos hacemos unas expectativas tan altas que luego cuando nos lo muestran es como, me esperaba otra cosa. El dios de la espada. Eso es, es el dios de la espada y en verdad estaba por debajo de lo que es toro ahora mismo. Son las expectativas que nos estamos generando en vez de no compararlo con las eras anteriores. Yo creo que es lo que tendríamos que hacer. Simplemente centrarnos en, ¿tú crees que podrá con un miembro del Gorosei con este? Punto. No en plan, no, pero Oden era mejor porque y Garp y Roy... No, o sea, ya está. Quiero decir, los de ahora no los puedes comparar con los antiguos porque solo te vas a llevar decepciones. Y porque al final cada persona tiene su pensamiento. Tú puedes pensar que no, yo puedo pensar que sí, y aquí no va a cambiar porque no lo hemos visto, al menos de momento. Y cuando lo veamos, como no será lo que esperemos, diremos, joder, yo esto no quería, yo no me esperaba que esto era así. Y es lo que nos pasó con Ryuma en la película de Monster.